Bien, nuevamente Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, teníamos problemas con la conexión. En este vivo nos encontramos en Avenida Providenti y Gobernador Crespo. En esta esquina se encuentra una carnicería que nuevamente fue víctima de un robo, decimos nuevamente, porque según nos comentaba su propietario, hace más o menos tres meses fueron víctimas de la inseguridad. Autores ignorados ingresaron al lugar mientras el local estaba cerrado y se llevaron 5.000 pesos de la caja registradora, sumado a mercadería, haciendo un total de 20.000 pesos o algo más, nos decía su propietario, porque hasta ahí es lo que había llegado a recabar y ver lo que había pasado. Ahora nuevamente víctima de la inseguridad, nos comentaba que anoche, cerca de las 22 horas, él se encontraba en la parte de atrás, en la cámara, y al regresar a la parte frontal del local, se encuentra con seis personas a bordo de tres motocicletas, todos estacionaron los vehículos en frente del local, tres de los masculinos ingresaron, lo amenazaron, lo redujeron, tenían dos armas de fuego, lo que nos comentaba el propietario es que lo apuntaron con un arma de fuego en el pecho y con la segunda arma de fuego en la nuca, y lo redujeron a un costado del local. Cuando ingresó un tercero, fue hasta lo que es la caja registradora, y se apoderó de entre 1.500 pesos y 2.000. Todo el tiempo le decían que se quede tranquilo, que no haga nada, el propietario nos comentaba que en un momento pensaba en agarrar una cuchilla, o tratar de enfrentarlos, pero bueno, por supuesto que en esa situación de desesperación, y más siendo apuntado por dos armas de fuego, la verdad que no pudo hacer nada. La verdad que, muy triste, en tres meses, cuatro, casi, dos robos en el mismo local, su propietario nos decía, ¿no? Qué difícil se hace seguir así, porque se llevan el dinero, porque se llevan la mercadería, porque él ahora no puede traer más mercadería para seguir vendiendo, y lo que nos decía es empezar de cero, ¿no? Culpa de estas lacras, así él se expresaba, porque la verdad que tiene mucha bronca, le preguntábamos si se animaba a hacer una nota en vivo, nos decía que no, que realmente está muy indignado, que a él le cuesta mucho abrir su local todos los días, y que lamentablemente lo poco que vende se lo terminan llevando los delincuentes. Repetimos, ¿no? Avenida Providenti y Gobernador Crespo, en esta esquina se encuentra una carnicería, y anoche, cerca de las 22 horas, nuevamente fueron víctimas de la inseguridad. ¿Qué se terminaron llevando? Se terminaron llevando casi 2.000 pesos de lo que es la caja registradora, luego de amenazar a quien es su propietario, amenazarlo con dos armas de fuego, lo redujeron a un costado, lo amenazaron con un arma en el pecho, y con la otra arma en lo que es la nuca, lo tuvieron un rato ahí, le decían que no haga nada, que se quede quieto, que solamente querían dinero en efectivo, y una vez que consiguieron este dinero, se fueron del lugar. Repetimos, ¿no? Tres motocicletas, seis masculinos, dos de los que ingresaron tenían el rostro cubierto, tenían casco colocado, y un tercero que ingresó a cara descubierta, que fue quien se apoderó del dinero de la caja registradora. Repetimos, Avenida Providenti y Gobernador Crespo, nuevo robo en una carnicería. Rafa y las noticias, cerca de vos, cerca de la gente.